¿Se oye? ¿Se oye alto? ¿Se oye claro? Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Festival de Folclore, que es el marcamento de los actos que organiza la Casa de Extremadura para celebrar el Día de Extremadura en Leganés. Y lo hace en colaboración con la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Leganés, al que agradecemos que nos hayan facilitado un año más poder estar en esta plaza mayor de nuestra localidad, celebrando con nuestros vecinos y vecinas durante tres días este Festival de Folclore. Y le pido la palabra a nuestra Concejala de Cultura, Mercedes Neira, para que nos diga unas palabras. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Ana. La verdad que para mí es un orgullo presentar este momento, este Día de Extremadura, porque, bueno, para aquel que no lo sepa, yo soy extremeña. Así que hay una Concejala de Cultura de este Ayuntamiento que es de Plasencia, de la Perla del Valle. Así que para mí es muy especial estar aquí con todos ustedes. Es muy especial que la Casa de Extremadura lleve dos años haciendo este Festival de Folclore, que cada vez está haciendo más y más nivel. Van a poder ver ustedes a gente muy importante en estos días. Y bueno, nada más agradecer a toda la Casa el cariño que siempre tiene hacia mí, el cariño que siempre tiene a esta ciudad. Y ya saben ustedes aquello que dicen, que Extremadura son tres, Cáceres, Badajoz y Leganés. Así que vamos a disfrutar de estos días tan bonitos que nos han preparado con tanto cariño. Nada más, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, y comenzamos nuestra primera jornada. Jornada de lujo, donde contaremos con artistas de la talla de Vanessa Muela o el grupo de folk placentino en Berea. Pero no hay concierto que se precie sin un buen telonero. Y nosotros esta tarde pues tenemos al mejor, a los mejores teloneros, que son los niños y niñas de nuestro grupo infantil. Nuestro grupo infantil, el grupo infantil del grupo de coros y danzas Villa de Leganés, de la Casa de Extremadura, está formado por más de 25 niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. Ellos trabajan muy duro durante todo el año para aprender danzas tradicionales de la mano de sus entregadas y pacientes, profesoras, todas ellas miembros de la sección titular del grupo de coros y danzas Villa de Leganés, de la Casa de Extremadura. Y ellos nos van a interpretar el candil y el corridiño de Olivenza, la jota cuadrada de Monroy, la jota del triángulo de Castellblanco, el pollo de Montehermoso, la jota de Valencia de Alcántara, la rondeña de Castellblanco, la jota de la uva de Olivenza y terminarán con la jota del redoble de Cáceres. Gracias, por favor, recibid con un gran, gran, gran aplauso a nuestros peques del grupo infantil del grupo de coros y danzas Villa de Leganés, de la Casa de Extremadura. Gracias. 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 Gracias.